Yo creo que el presidente Boric ha sido claro en sus votaciones cuando fue diputado de cuáles son las cosas con las que está de acuerdo y cuáles son las cosas con las que está en desacuerdo y una de las cosas con las que está claramente en desacuerdo es con este tratado pero el gobierno tiene al interior a sectores que lo respaldan y por lo tanto el presidente ha tenido que buscar alguna fórmula para poder generar un cierto consenso, un cierto manejo de la situación más bien entonces yo creo que el presidente está dejando en evidencia las dificultades y el profundo quiebre que hay en su interior respecto de cosas bien de fondo ahora, como te digo, creo que el presidente hoy día usó una estrategia que puede ser una estrategia que le permite salir del paso que le permite dejar contento a los sectores del socialismo democrático que apoyaban el proyecto al interior del Congreso, particularmente en este caso en el Senado pero es una estrategia que a mi juicio se va a ir haciendo cada...